Actualmente estamos ejecutando un proyecto denominado Erradicación Progresiva de la Mendicidad. MIES junto con Rayitas de Esperanza erradicando el trabajo infantil y la mendicidad. Actualmente tenemos un convenio que va estructurado por 10 meses y fortalecemos durante los meses de noviembre y diciembre con las campañas invitando a la ciudadanía a no dar dinero en las calles. Porque cuando damos dinero a la calle lo que hacemos es multiplicar la mendicidad. Durante el mes de diciembre tenemos como cronograma de trabajo los monitoreos y abordajes constantemente en la calle. Tenemos un equipo de 6 personas que son las que estarán encargadas de realizar estas actividades. Adicional tenemos lo que es sensibilización entregando trícticos con stickers, con lonas en las calles. Las colonias navideñas no podrían faltar, que son una estrategia de contención para los niños y sus familias. En estas colonias elaboramos manualidades, hacemos desayunos familiares, tardes de cine. Invitamos a la ciudadanía a que se suben a formar parte, porque este trabajo no solo es para la población que está dentro del proyecto, sino para la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía portovejense, invitamos a todos los cantones de la ciudad a dar sus donaciones que contribuyan para que estas donaciones lleguen de manera digna a cada hogar. También tenemos convenio con la corporación favorita, donde también se receptará. Habrá puntos de acopio para que estas donaciones lleguen de manera digna a cada hogar. Todas estas entregas se realizarán en un día programado, directamente en casa de las familias que encontremos en situación de calle. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. El inicio de la campaña Solidaridad sin Mendicidad busca que la sociedad en general evite que se trabaje con un tema de mendicidad, que demos monedas en las calles, que evitemos esa situación de propagar el trabajo infantil, de propagar la pobreza, porque el hecho de que le otorgamos una moneda a un niño, a una persona con discapacidad, a un adulto mayor, estamos ayudando a que la pobreza continúe. Entonces, le invitamos, en nombre del señor abogado Lenín Cedeño Lor, coordinador zonal 4, a que otorguemos las donaciones con base a nuestro corazón, así tan solidario que tenemos moneditas, de otorgar donaciones aquí en la coordinación zonal como eje de recepción, de alimentación, no predecible, de vestimenta, de caramelos, de todo aquello que podamos ayudar a llevar a los hogares de nuestra comunidad, de nuestros niños, de nuestras personas con discapacidad, de nuestros adultos mayores, para evitar que se sigan vulnerando derechos, porque entendamos que el trabajo infantil y la mendicidad es una vulneración de derechos y es responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad evitar que esto se siga propagando.